¡Hola! ¡Hola Caramelitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para este tutorial les traigo este maquillaje en tonos azules súper bonito que me parece que va súper bien con nuestro tono de piel, por lo menos en mi tono de piel así como morochita, negra, afro, como ustedes le quieran llamar. Y me parece que va súper súper bien, así que vamos a iniciar con este tutorial. Como ustedes pueden ver yo ya tengo mis cejas hechas y lo que estoy haciendo aquí es aplicar una prebase de sombras, bueno en este caso es un corrector y lo voy a estar difuminando con una esponjita. La esponjita estaba húmeda y yo nunca había usado este corrector con una esponja húmeda y creo que se ve como parchoso, así que pasé a difuminarlo con los dedos y luego lo sellé con un polvo suelto translúcido, es decir que no tiene nada de color. Ahora voy a pasar con estas sombras de que el Javive esté en un tono celeste, azul, cielito, no sé cómo le digan ustedes. Me va a servir como tono de transición, como ustedes pueden ver aquí no estoy usando el tono marrón que siempre uso de transición, sino que estoy usando este tonito azul y lo estoy aplicando en toda la cuenca de mi ojo. A pesar de que lo estoy aplicando con una brochita para difuminar, lo que estoy haciendo es posicionar la sombra en la parte que quiero usarla y luego la voy difuminando. Ahora voy a tomar un tono azul un poquito más oscuro y como pueden ver la estoy colocando con la misma sombra, con la misma brocha, perdón, y la estoy colocando como a toquecitos o puntitos para que la sombra quede como posicionarla en el sitio donde quiero y luego ya paso a difuminar la zona externa. Aquí como pueden ver cambié de una brocha limpia para difuminar un poquito mejor estas dos sombras en la parte exterior para que no me quede como parchosa y no se vea como muy drástico el quiebre. Con una sombra azul más oscura oscurecí un poco y ahorita con esta azul más clara, es un azul celeste y tiene brillitos, lo voy a estar aplicando en todo mi párpado móvil o en la almendra del ojo. Lo estoy aplicando con el dedo y luego paso a mejorar con la brocha. Aquí pasé a esta sombra de Colourpop que es una sombra como doradita y tiene brillitos, es súper súper bonita y esta la apliqué en la parte del lagrimal, en la parte interior del párpado. Aquí voy a estar preparando mi piel con primer, estoy usando este de la marca Smashbox y lo estoy aplicando en todo mi rostro. Voy a estar usando mi base, esta es de la marca Jordana y como ustedes pueden ver la aplico así a toquecitos y luego paso a difuminarla con una brochita. La aplico como a toquecitos también al inicio para que se vea como, para que penetre muy bien en los poros y cubra súper súper bien y así vamos a hacer todo nuestro rostro. Con una base más oscura voy a hacer mis contornos y esta es un poquito más cálida así que me he dejado como el contorno pero también bronceadito, súper bonito y me ha gustado muchísimo. Así que lo aplico o la aplico en las partes más oscuras de mi rostro y voy a pasar a difuminarlo con una esponjita. Como ustedes pueden ver en esta parte de adelante del pómulo como que bajé un poquitito hacia el mentón porque lo que quería era que era verme mucho más delgada y esta es una muy muy buena opción si queremos vernos como más flaquitas de la cara porque hacer el contorno hacia abajo ya casi llegando hacia el labio nos hace ver mucho más delgados y los pómulos obviamente mucho más arriba. Una vez difuminado todo esto voy a pasar a mi corrector y voy a corregir mis ojeras. Este corrector me sirve para corregir e iluminar las zonas que quiero iluminar. Así que esto es lo que voy a hacer, voy a corregir las ojeras y voy a iluminar los puntos altos de mi rostro. Este corrector lo voy a estar difuminando con una esponjita también húmeda obviamente y dando toquecitos. Vamos a difuminar todo muy muy bien. Como ustedes pueden ver el corrector es un poquito más claro que mi tono de piel por eso me queda perfecto y como tiene buen cubrimiento o buena cobertura entonces me va a ayudar también a cubrir las ojeras. Voy a pasar a sellar todo este corrector con polvos sueltos translúcidos. Ustedes lo veo blanco pero esto no me va a quedar blanco. Estos polvos no tienen color pero como yo soy un poquitito morenita o muy morena perdón lo que va a hacer este polvo suelto es ayudarme a iluminar también las zonas altas de mi pómulo y del rostro como tal. Vamos a continuar con los ojos mientras esto se cocina y mientras el polvo hace el baking que llaman vamos a tomar el tono azul más oscuro y lo vamos a aplicar bastante en la partecita en las pestañas inferiores. Ahora voy a pasar a hacerme un delineado de gato. Este delineado va a ser súper sencillo. Es un delineado común y corriente, un tono negro con la colita medianamente larga y vamos a aplicar lápiz blanco en la línea del agua inferior. Voy a retirar con una brochita el exceso del polvo para difuminar bien, terminar de sellar el resto del rostro que no habíamos sellado y vamos a retirar todo el polvo muy bien y como ustedes pueden ver no queda para nada blanco. Ahora voy a tomar un contorno en polvo y lo voy a aplicar justo donde hicimos el contorno anteriormente con la base más oscura y eso es lo que vamos a pasar a hacer. Hacemos nuestro contorno normal, recuerden que el contorno es para ocultar las zonas que no nos gustan y vernos un poquito más flacas, así que bueno, voy a pasar a este rubor que ustedes me lo vieron usar en uno de mis videos anteriores y nunca lo había usado y me gusta muchísimo, es un tono naranjita súper bonito y me parece que me queda muy, muy bien. Aquí voy a pasar a este iluminador y voy a iluminar con brillitos las partes altas de mi rostro. Es básicamente lo mismo que hicimos con el corrector más claro, pero esta vez con un iluminador con brillitos y es súper, súper bonito mis chicas. Voy a delinear mis labios con un tono como moradito, no moradito sino como vino tinto, un café rojizo súper bonito y voy a delinear mis labios un poquito por fuera y voy a estar usando de labial, este labial de la marca Jeffree Star y lo voy a aplicar en todos mis labios. Como ustedes pueden ver yo ya había aplicado pestañas postizas que se me olvidó decirles y ahora estoy aplicando pestañina en todos mis ojos. Y mis amores, así es como queda este maquillaje, espero les haya gustado muchísimo, no olviden ver mi video anterior y suscribirte en la partecita aquí donde aparece mi carita redondita, así que no se olviden también de seguirme en mis redes sociales los espero por allá y si recrean ese maquillaje envíenmela a mi Instagram. Bye!